Dacia nos presenta una nueva generación del Duster. Es más bonito, es más cómodo y viene mejor equipado, cosas que ya sabíamos. Pero, ¿cuáles son los puntos fuertes frente a su competencia? En este vídeo los vamos a ver y comenzaremos por lo que entra por los ojos, el diseño. El Dacia Duster mide 4,34 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,66 metros de alto. Es el todocamín actual que más recuerda a los TT de antaño gracias a detalles como un frontal cuadrado y unas pequeñas luces que tienen réplica también en los pilotos en forma de triángulo. La estética aventurera se completa con los raíles del techo para instalar una vaca que soporta hasta 80 kilos de peso y unas llantas de 17 pulgadas, aunque las que ves en pantalla son opcionales de 18 y cuestan unos módicos 200 euros. Como buen todocamino, el Dacia Duster tiene protectores plásticos en los pasos de rueda, lo único que cuenta con una serie de pequeñas motitas blancas procedentes de los plásticos reciclados con los que se ha fabricado y que ayudan a disimular la suciedad. Así que esto es una auténtica ideaza para gente magnética de limpieza como yo. Aunque para ideaza o, mejor dicho, detallazo, el doble amortiguador del capó, cosa que no verás en muchos coches premium. Dentro, el Duster nos gana también por el salto evolutivo sufrido. La presentación es más moderna y el conductor tiene a su disposición dos pantallas, la del cuadro de mandos de 7 pulgadas con tres vistas distintas y un multimedia de 10,1 pulgadas que facilita la navegación a todo el mundo porque es muy intuitiva. En el interior la sensación de habitabilidad es lo que más nos gusta y además tenemos multitud de huecos portaobjetos, por ejemplo, para dejar la cartera, las llaves y el móvil. Ah, y las soluciones Yuclip como, por ejemplo, esta base para dejar esta pequeña mochila, una pequeña botellita de agua o el soporte para teléfono. También tenemos para tablet y varias linternas. Las plazas traseras son otro punto fuerte del todocamino. Dadas las formas cuadradas de la carrocería, el Duster ofrece una buenísima cota de altura al techo y su distancia entre ejes de 2,65 metros repercute en espacio de sobra para las piernas de dos adultos. Aunque no lo creas, hay asideros para agarrarse, luz de cortesía y dos tomas USB para conectar dispositivos. La capacidad del maletero de este coche familiar varía en función de la motorización elegida entre los casi 430 litros y los 500 litros. Sí, porque el Dacia Duster está a la venta únicamente con motorizaciones gasolina. Una de ellas de 100 caballos compatible con GLP, otra microhíbrida de 130 caballos y una última híbrida de 140 caballos, que es la que estamos probando. Una versión que nos parece la más lógica y racional por economía de uso y agrado de conducción. Dinámicamente se nota que el Dacia Duster estrena la nueva plataforma CMF-B del grupo Renault. Es muchísimo más cómodo que antes y ahora con este motor híbrido de 140 caballos, la verdad es que la combinación es insuperable. Además, contamos con todas las hadas de última generación posibles y menos mal que en Dacia han pensado un poquito y han puesto aquí un botón al lado izquierdo del conductor con el que poder desactivar aquellas que más nos molestan. Por ejemplo, en mi caso ha sido el límite de velocidad y el mantenimiento en carril. El Dacia Duster nos sorprende y mucho por esta postura elevada de todo camino que tiene. Es uno de los pocos coches de su segmento en el que se ve y mucho el capó. Y con este motor de 140 caballos, lo cierto es que el Dacia Duster es un auténtico mechero. ¿Llega a consumir menos de 5 litros a los 100 en el momento que activas el modo eco? El Duster también quiere campo y prueba de ello es que está disponible con 4x4, única y exclusivamente con la motorización gasolina TCE de 130 caballos. Una tracción integral que varía su funcionamiento según uno de los 5 programas de conducción que se elige e incluye control de descenso de pendientes. Esta misma versión 4x4 ofrece unas cotas muy buenas para la práctica del todoterreno, como una distancia al suelo de 217 milímetros, un ángulo de entrada de 31 grados, uno de salida de 36 y uno de entrada de 24 grados. No me queda mal, ¿verdad? Que sepas que este coche es bastante accesible ya que arranca en 19.290 euros para la versión Essential y en la motorización Eco-G de 100 caballos y llega hasta los 27.790 euros de la Hybrid Extreme probada. Como ves, son unos precios muy buenos y no hay nada parecido en el mercado y, además, incluye la etiqueta Eco.